Vamos a tratar de hacer un espacio de análisis en este momento en contacto estrecho y les vamos a contar una infidencia para arrancar para que se entienda también desde dónde lo vamos a pensar. Nuestra idea en la mesa de diálogo original era sentar a las dos principales listas de la oposición y preguntarles, bueno, ¿qué las diferencia o qué las distancia en este momento? Y ninguno de los dos espacios políticos aceptó sentarse. Da la impresión de que hoy la pregunta quién es la verdadera oposición tiene tantos componentes y tantos matices que ni siquiera hay espacio para diálogos públicos, aunque por privado quizá sí estén ocurriendo. ¿Quién es la verdadera oposición hoy en La Rioja? Está claro que en este proceso de elecciones hay una lista, que es la que está integrada por Juan Amado y por Luciana de León, que cuenta con el respaldo del radicalismo de la doctora Gainés Brizueli Doria como intendente de la capital y que también está el espacio del Norte Grande y un sector del PRO que justamente se da referencia en la concejala Luciana de León y en Patricia Ripa. Del otro lado quedó Julio Sade, el histórico dirigente del PRO, acompañado con Felipe Álvarez y con Nadina Reynoso, que fue secretaria de Ambiente del municipio de la capital hasta hace muy poquito, inclusive en contacto estrecho, hasta tuvimos nota con ella en este mismo año. ¿Quién es la verdadera oposición? Empieza por un tema que ha sido noticia en los últimos días, que es el hecho de la disputa por la imagen de Mauricio Macri, hasta el punto de que se judicializó. El sector de Juan Amado, de Luciana de León, de la doctora Grizueli Doria, de Julio Martínez, le cuestionó judicialmente al sector de Julio Sade que utilicen la imagen de Mauricio Macri. Y acá hay un tema que hay que prestarle atención. Si bien la imagen de Mauricio Macri en La Rioja negativa es mayor que la positiva, en todas las encuestas, sigue siendo muy alta la imagen positiva del expresidente en la provincia de La Rioja. En ese sentido hay que recordar la muy buena elección que hizo Macri, en La Rioja capital especialmente, si uno la compara con el resto de las ciudades del norte del país. Es decir, es difícil decir que La Rioja es macrista, pero uno puede decir que, aunque su imagen negativa es mayor que la positiva, la imagen positiva de Macri parece plantear un núcleo duro de votantes muy fuerte. Por eso, en la oposición y en esta discusión de quién es la verdadera oposición, ambos sectores se están enfrentando y cuestionando alrededor de quién se queda con la imagen del expresidente en la campaña. El último fallo judicial, el que se conoce ayer, determinó que Julio Sade puede utilizar la imagen de Mauricio Macri. Y quien ahora podría haberse cuestionado en ese uso sería el espacio de Juan Amado, pero el espacio de Juan Amado cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich. Ese es otro capítulo que en unos minutos lo charlamos. La imagen de Macri y cómo Macri puede arrastrar o no votantes es uno de los elementos para pensar quién es la verdadera oposición y entender por qué se terminó judicializando la definición de quién se queda con el pro. Indudablemente en todo este recorrido el gran beneficiado es el peronismo y esto es una cuestión hasta más matemática que política. En estas elecciones, en las cuales vamos a tener primero las PASO el 12 de septiembre y las generales en noviembre, la elección se define por porcentajes. Es decir, si el primero saca el doble de votos que el segundo, se queda con las dos bancas de diputados nacionales. El peronismo hace muchos años que en La Rioja no logra las dos bancas. Recuerden que en la última elección fue un cargo para el peronismo y un cargo para Felipe Álvarez como representante de la oposición, en ese caso enfrentando también a la figura de Sergio Casas, y que en la anterior elección Danilo Flores y Julio Sade se repartieron un cargo cada uno. Ahora, con la oposición dividida, con el voto no unificado de quienes no se identifican con el peronismo provincial, las chances de que Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera dupliquen al segundo, por lo menos matemáticamente, son mayores. Por eso, hay también, si uno presta atención, un cruce de acusaciones permanentes dentro de las dos listas de la oposición sobre quién es el verdadero opositor. De hecho, algunos colegas, Julio y U. Morales, entre ellos en su columna del diario Nueva Rioja, plantean que el peronismo oficial, referenciado en Ricardo Quintela, está evaluando la posibilidad de aportar fiscales a la campaña de Julio Sade para que pueda controlar en todo el territorio provincial el desarrollo de esta campaña. En esto de las imágenes, en esto del gran beneficiado que es el peronismo, el tercer elemento para prestarle atención es la referencia de la oposición. Ustedes saben que antes de que este proceso electoral comience, todos coincidíamos o teníamos la impresión de que la doctora Brizolidoria, como intendente de la capital, hecho histórico, primera vez que la oposición gobierna un municipio tan importante, era la líder de la oposición. Sin embargo, el enfrentamiento que fue desarrollando con Felipe Álvarez, con quienes fueron aliados hasta 2019, lo posiciona hoy al diputado nacional peronista, pero peronista disidente, si lo queremos llamar así, como el otro gran líder de la oposición. Y hay quienes creen que si Felipe Álvarez es candidato a diputado provincial en noviembre, hay que recordar que Capital elige ocho diputados, y si a Felipe Álvarez le va bien, Álvarez podría transformarse en el representante Rodríguez Larreta en la provincia de La Rioja y aspirar a pelear la elección de gobernador en el 2023. Falta muchísimo, hemos aprendido con esto de la pandemia que los tiempos electorales y los tiempos de vida van cambiándose todo el tiempo, pero indudablemente la figura de Álvarez quedó mucho mejor posicionada que lo que estaba antes. Felipe Álvarez no era uno de los referentes de la oposición principales hasta que en esta contienda queda mano a mano enfrentándose con la gestión del municipio de la doctora Brizuel y Doria. En ese sentido hay que recordar que la gestión municipal ha echado entre 10 y 15 funcionarios que eran de la gestión municipal pero que estaban vinculados a Felipe Álvarez y que justamente ante el hecho de la ruptura política en la oposición fueron sacados de sus cargos. El último dato para repasar y para ir cerrando esto de pensar quién es la verdadera oposición a La Rioja fue la visita a Patricia Bullrich, que tuvo de todo, principalmente porque Bullrich llegó justo 24 horas después de que se conociera de que la justicia determinó que el PRO estaba mal intervenido. ¿Qué significa esto? Julio Asad era hasta el viernes pasado un dirigente más del PRO que había sido su presidente pero el PRO, La Rioja, había sido intervenido justamente por Patricia Bullrich. Patricia Bullrich vino, inauguró una nueva sede del PRO y se encontró con que la justicia determinó que no, que el presidente del PRO volvía a ser Julio Asad y que la sede del PRO que vino a inaugurar ya no tenía sentido como sede porque no comandaban el PRO. Todo esto y de vuelta tiene de fondo otra historia que me parece que hay que prestarle atención y que tiene que ver con los núcleos duros. Hay un núcleo duro de votantes que votan en contra del oficialismo provincial a cualquier candidato que se enfrente al oficialismo provincial. Y esto no tiene que ver quizá con el gobernador Quintela, ni con el ex gobernador Casas, ni con Béder Herrera. Es una parte de la sociedad que está enojada con estos 30 años de gobierno peronista, que le marcan muchos errores y que están buscando un voto opositor que les marque un cambio con respecto a la gestión provincial. Da la impresión que tanto la lista de Juan Amado con Luciana de León como la de Nadina Reynoso con Julio Asad, por lo que se están peleando no es ni por los colores, ni por los nombres de los partidos, ni por la foto con Macri. Por lo que se están peleando es por ese voto duro, por tratar de lograr ser los representantes de quienes son realmente los que se oponen al peronismo en la provincia de La Rioja. Va a haber mucho más. Estos son recién las PASO, todavía faltan las generales. Imagínense todo lo que vamos a hablar en Contacto Estrecho.